Había un chico que se llamaba Ed O'Reels. A Ed le gustaba ir de compras. Le gustaba ir de compras en Spencer's, Nike y El Secreto de Victoria. Pero no le gustaba ir de compras en Chupco, Winko, Peco y Pespaico. Le gustaba ir de compras porque le gustaba una chica bonita. Y era el día de San Valentín y era un adicto a las compras. Quería comprar un oso gigante para la chica para el día de San Valentín. Y vendía osos gigantes en Spencer's. Ed llamó la tienda Spencer's y el sonido del teléfono. Mírame whip, whip, mírame nene. Mírame whip, whip, mírame nene. Y una chica contestó. Y le dijo, hola. Vendemos caca. Ed le dijo, vendes osos gigantes allí? Y la chica le dijo, uh, no, click. Y Ed le dijo, oh, ¿qué puedo hacer? Ed sabía que vendía osos gigantes en Build-A-Bear. Ed llegó rápido a Build-A-Bear. La chica lo vendió y Ed lo compró. Cha-ching! Ed estaba contento porque Build-A-Bear le vendió un oso gigante. El oso era muy gigante y Ed lo tenía que tragar. Pero un caballo apareció y cortó la cabeza del oso gigante. Y Ed comenzó a llorar. ¿Qué puedo hacer? Ed sabía que el secreto de Victoria vendía chocolates y elefantes. La chica los vendió y Ed los compró. Cha-ching! El elefante era muy malo y comió los chocolates. Y Ed comenzó a llorar fuerte. Y le dijo, ¿qué puedo hacer? No tengo nada para mi chica. El fin. Puedo tragar. No tengo nada para mi chica. No tengo nada para mi chica. Gracias por ver el video.